¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Te estuve buscando por todas partes! ¡Oh! ¡Estamos muy alto aquí! ¿Te parece que huelo raro? Hueles... diferente. Como... piedras de río y... un toque de moh. ¡Wow! ¿Qué es esa marca en tu muñeca? ¡Ah! Es una cicatriz. ¿Cicatriz? Sí, de un cangre spin. No es para tanto. ¡Wow! ¿Y esa? ¿Gusta navaja? ¿Qué me dices de esta? Un escortejón, víbora de pantano, víbora voladora, un volcán, el fin del mundo. Mi hermanita, mi hermanita, mi hermanita... muerde mucho. Y mi papá ni siquiera sabe de esto. ¡Wow! Un dedo de maní. Cada marca es una aventura. Mis papás ni siquiera me dejan tener cicatrices. Por eso construyeron el muro. Para mantenerme a salvo. ¿No te dejan salir del muro? No. No desde lo que le pasó a la familia de Guy. Entonces, esta granja es como tu cueva. ¿Eres como yo? ¡Ven! No inventes. ¿Es tu vehículo? Nah. Es de mi papá. Escucha como ronronea. ¿Ves ese obicodrilo de allá? Sí. ¿Lo saltamos? Sí. ¿Ves esa focayina de allá? Sí. ¿La saltamos? Sí. ¿Ves ese muro? Sí. ¿Lo saltamos? Sí. No tengo permiso de salir del muro. Tranquila. Vamos a volver antes de que se den cuenta. ¿Estás bien? Se me va a salir el corazón. Me siento muy viva. Hay que saltar más cosas. Hay que saltar más cosas. Hay que saltar más cosas. ¡No! ¡Ah! 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 Tengo una cicatriz ¿Tienes una cicatriz? ¡Tengo una cicatriz! ¡Sí!